Jacob llega a Padam Aram Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales Al llegar vio en medio del campo un pozo donde se descansaban tres rebaños de ovejas Ya que estas bebían agua de allí Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños Y luego de abrevar las ovejas volvían a colocarla en su lugar sobre la boca del pozo Jacob les preguntó a los pastores ¿De dónde son ustedes? ¿Somos de Yarán? respondieron ¿Conocen a Labán, el hijo de Nayor? volvió a preguntar Jacob Claro que sí, respondieron Jacob siguió preguntando ¿Se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron A propósito ahí viene su hija Raquel con las ovejas Entonces Jacob les dijo Todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar al rebaño ¿Por qué no les dan a beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten las piedras que están sobre la boca del pozo Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre Pues ella era quien las cuidaba Cuando Jacob vio a Raquel y a su tío Labán con las ovejas de este se acercó Y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo Y les dio beber a las ovejas Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán Por ser hijo de su hermano Rebeca Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob Salió a recibirlo y entre brazos y besos los llevaron a su casa Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido Y Labán le dijo Realmente tú eres de mi propia sangre